Y esta tarde en conferencia de prensa el presidente Luis Arce ha descartado su participación en el Congreso del MAS el próximo lunes en la OCAEN y asegura que no va porque tampoco están invitados representantes de organizaciones sociales. Está claro que si ellos están cuestionando un Congreso donde ellos ya no tienen representación, entonces está claro que nosotros como gobierno nacional no podemos asistir a un Congreso que tiene esas características. El presidente Arce no asistirá al Congreso Nacional del MAS convocado para el 3, 4 y 5 de octubre en la OCAEN. Dice que las organizaciones sociales matrices no están representadas. Los compañeros han señalado su preocupación porque no han formado parte ninguna de las organizaciones de la convocatoria a ese Congreso. En el 2016 aquí claramente el MAS y PSP era un instrumento político de las organizaciones sociales. En cambio aquí en el 2023 la representación de las organizaciones sociales está disminuida al mínimo. Es muy difícil pues que nosotros podamos asistir a un Congreso donde los dueños no van a estar. Es como de pronto, ¿no? Han construido su casa ellos y ahora los han sacado de su casa, pues no.